Hola chicos bienvenidos a este nuevo video de minecraft, estamos en los juegos del hambre en una partidita mas abre este cofre Bueno que se abre, hay espadita, que buena, espadita y pechera Ok ya tengo pechera, vamos a tirar esto, si hay sonido, a ver vamos a ver Si, porque a veces si inicias el minecraft, a quien no le ha pasado chicos, que inicies el minecraft y sales sin sonido Creo que desde la version 1.6 ya no sale eso, pero bueno, esperemos, o desde la 1.5 ya no me acuerdo Pero bueno vamos a comernos una manzana, me hubiera comido mejor la carne y sabe mejor que las manzanas Pero bueno, ya saben que al Chepo no le gustan las manzanas, solamente los mielones y las sandías Bueno que es lo mismo, oh miren, a ver me atravieso enfrente de ti Ok, este si trae un pic, no de aquí a que lo rompa por favor Ok esta me quiere matar, me quiere hacer focus porque desde hace rato me esta siguiendo esa mujer O no se si sea hombre, pero si me ataca pues obviamente va a morir Por el Chepo, por el Chepo obviamente, ay wey Bueno creo que si hay lag porque los veo que se paran, como que se paran y como que vuelan y todo eso Pero bueno vamos a atacar a este, órale Tú vente, yo quiero esa pechera y el casquito Este tiene espada de diamante Ay no, espérate tú wey Ah miren, es normal chicos, ya vieron, lo que acaban de ver es muy normal Que te pegan por la espalda y ya cuando lo vas a atacar le empieza a correr Pero bueno, yo quiero esa espada y esa pechera de cuero, de cuero, de iron Pero bueno vamos primero por el de iron ya que si me matan cubre más la pechera Ok, pero bueno este, miren, él le corre de aquella Yo le corro, ay vente Ahí esta Perfecto, perfecto, te mato, te mato, te mato Ahí esta Que bien eh, vamos a ponernos el casco, maldito ruido, lo amo Bueno que no me había puesto pechera de cuerito Creo que si, no me acuerdo Ok, vamos a ponernos esto por acá Vamos a tirar esto, esto, esto Ok, bueno ya estoy chicos Tengo estas fire shark, algo así se llaman No vi como, fire shark No me acuerdo, bolas de fuego, no sé como se llamen Pero bueno Eh, cuantos quedan, 46 La verdad pues, tenía un poquito de ganas de jugar Hunger Games Ya saben aquí el chepo siempre jugando Hunger Games No, pero no Eh, pero si así es chicos Si no pude jugar servers premium porque hay un error de Minecraft en este día No sé cuando lo estés viendo el video Pero ahorita estamos a 21 de octubre 21 de octubre, eh 21 de octubre 21 de septiembre, disculpen Miren, miren Que lag Ahí esta, maté un cani Ay wey, míralo Vamos a ver que tenía Pantalones canis Nos sirven de algo Eh, vi que tenía como No, ah si miren Ah, pero filo uno No me sirve de nada Ok, necesitamos experiencia por lo menos un nivel chicos Para encantarnos la super espada de diamante Y tener una Aguanten, aguanten Si aquí está la espada La que está aquí escondida Pues ya la hice Me voy a matar a todos bien fácil Más que hay un Un bip Ah, miren, sí Ok, pero no tengo un pico No, me van a, me van a llegar Mejor nos vamos aquí Aunque esa espada está muy buenísima, eh Pero bueno, miren Un rojo Un anaranjado Que no sé qué signifique Pero bueno, no importa Eh, vamos a ver Ahí está Adrienai, no me mates Ese Ese No me mates ¿Qué onda? Cani Y me dice cani, eh Maldito Ese lo mato Ah, sí, miren Lo está persiguiendo Ok Nunca me digan cani, chicos Yo no soy cani No me gusta el oro Me gusta el iron A ver, necesito Yo quiero ese casco Yo quiero ese casco Déjamelo Ay, no, lo tiro Lo tiro, lo tiro Lo tiro Ahí, ahí Ahí está Perfecto Pantalones de iron Perfecto Manzanas Ahí está Gracias, Adrien Uh Gracias Adrián Le voy a decir Adrián Gracias, Adrián Adri, sí, no Al Adri se le dice Adrián, ¿no? Bueno, yo no sé de nombres, chicos A ver Vamos a Oh, a ver Oh, es una espada de piedra Está desgrabando, cabrón No Ah, filo 1 Sí No sé por qué me preguntan Pero bueno Ese es un amigo mío Que ya ni he jugado con él Se llama Adrián Nike Qué cabrón, eh Y no me acuerdo de qué país era Creo que era de ¿De dónde era ese güey? Ya ni me acuerdo, eh Pero Creo que era de México Oh, miren Es de zombie Tiene una espada bien hardcore Hola, mami Estoy en YouTube Sí, güey Se pasa Ok, vamos a comernos una manzana Espero que no se me quite la regeneración No Ok Creo que Ah, no, no, no Eh Súbelo hoy, güey Si no eres gay No Hasta Hasta el 14 de octubre Sí, chicos Si lo estás viendo el 14 de octubre Es que grabé este video Hoy El 21 de septiembre Pero es una forma muy Muy, este Muy buena de Pues subir videos Así no te estresas tanto No te estás Este ¿Cómo les diré? Pues es igual que la tarea O sea, si dejas la tarea Para un solo día De cuenta Tienes una tarea de un mes Que te deja el maestro Hagan de cuenta un proyecto No es lo mismo hacerlo así De varios días A un maldito día Que lo hagas todo así A lo hardcore Pero bueno Pero entiendan Esa pequeña explicación Que le dio Dijo el Chepo A ver Enderpearls Que buena Ya tengo 16 Bueno Vamos a tirar esto Vamos por el siguiente Que se llama Gabriel Gabriel Ah, no, Gabriel No Gabriel Montiel No es cierto Bueno, vamos por él Está 23 Creo que ya lo siento aquí Ah, ya está Ya está Tiene pechera de diamante Chepo Wow Siento que me va a madrear, eh Siento que me va a madrear No, no, no Chepo Espérate, espérate Ok, chicos Esto se tiene que tratar Muy seriamente A ver dónde está el güey Porque si no Me va a madrear Ah, ya lo mató Adri Knight Team Matt No, no Espérate, espérate, espérate No Que onda con este Oh, ese espectador Team Matt Adri Adri Knight Ahí está Perfecto Vamos por el Luigi Luigi Mario Bros Mario Bros Ahí viene Mario Bros Ok Yo digo que debe estar En la torre campera Chicos No, no, no Está en la torre campera Está ahí Ok, vamos a A ver Quítate No me dejas ver Ah, nada más Ahí está Creo que Adri Knight Me lo está robando Todos Ahí está True True No sé qué verga Se llamaba Ahí está Oh, bueno Que lag No, tengo que ayudar A Adri Knight Con ese güey Este se murió Ah, ya le va a correr Se van persiguiendo Estos güeyes Ok, está bien hardcore Esta partida Es cool Es cool Es cool Ok, tú faltas No, no, no Espérate, espérate Güey, espérate Ah, una más Una más Una más Una más Espérate, espérate, espérate Bueno, ya le va a correr Chicos Ya le va a correr No, Chepo ¿Por qué tiene una caña de pescar, eh? No lo entiendo Bueno, vamos a dejarlo que le corra Ya que Pues me da hueva irlo a seguir A ver, aunque Estaría hardcore Matarlo A ver Perfecto Ahora vamos a Teletransportarnos Un poquito más lejos Ok, ahora sí, güey Ah Del otro lado Muérete, muérete Un golpe más Es un Herobrine Es un Herobrine Chicos Es un Herobrine Oh, bueno No, miren Y es que el lag Del Del anti-shell Es lo que no deja Hacer muy bien Miren Creo que sí hay anti-shell Ahí está, perfecto Ya lo maté Es por Adrienai lo mataron No, Adrienai Te voy a vengar Ok, chicos Mataron a Adrienai Ok, vamos a matar a este güey No sé quién lo mató Pero bueno Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me muero Me estoy muriendo ¿Qué onda? Salí abajo Wow, qué lag Oh, me estoy aplazando No, TP, TP No, qué onda Me teletransporté a otro lado TP, chava TP, chava Es el primero que salió Chicos, yo no los cogí Este güey, qué onda Este güey ¿Dónde está? ¿Qué onda con este güey? ¿Ya vieron dónde estaba? Se salió también de la caja Wow No sé si vieron cómo me Bueno, aquí se pone creativo Y no van a decir Ay, chavo Te pusiste creativo Para ganar No, chicos ¿Cómo creen? Tú has ganado este juego Gracias por jugar Tepo Kid Games Bueno, chicos En el agua Abajo de la tierra En las minas Donde ustedes quieran Comenten que vio más Es su favorito, ¿ok? Sale, chicos Y cuiden un saludo Y un abrazo Bye